Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, reunidos para empezar este curso de este día. Hoy vamos a tocar el primer tema que es tres clases sobre la liturgia. Queremos que este tema nos vaya enseñando cómo tenemos que apreciar más las celebraciones que vivimos en nuestras parroquias, en nuestras iglesias. Queremos que la liturgia también sea parte esencial también de nuestra vida para poder dar gloria y glorificar el nombre del Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muy bien. Entonces, buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Buenos días a todos. Entonces, me da mucho gusto que han llegado hasta acá. Hoy vamos a tener esta jornada de formación, la primera de seis que vamos a tener este año. Y luego, primero Dios, el año próximo, si Dios siempre nos da vida, vamos a tener otras seis para completar doce clases que nos ayudan a ser catequistas, especialmente a ustedes que son aspirantes a catequistas. Todo el tema va a girar alrededor de los sacramentos, porque un catequista tiene que conocer bien qué es un sacramento. Y muchas veces el catequista prepara. Entonces, vamos a tratar que sean clases sencillas, donde uno puede entender, ¿verdad? No tenga miedo de preguntar, va a haber momentos donde uno pregunta, incluso trabajar por grupo. Hoy vamos a tener tres clases. Muy bien. La primera, que es ahorita que voy a dar, se llama, ¿qué es la liturgia? Y si hay algunos que nos están viendo por la televisión o por las redes sociales, si ustedes quisieran tener las hojas, ¿verdad? El documento en sus manos, pueden mandar un WhatsApp al WhatsApp del canal, ¿verdad? Yo creo que si pudiéramos poner el número del canal abajo en la televisión sería bueno, para que ahí pueden mandar y les podemos mandar directamente el documento. La segunda clase se va a llamar, que es el ciclo litúrgico, ¿verdad? Y vamos a ver todos los momentos, los tiempos que forman el año litúrgico. Muy interesante, porque a veces uno no entiende por qué el sacerdote pone algún color diferente. Y este le va a dar un diácono de Perú, que se llama el diácono Nefer. Y la tercera clase va a ser, vamos a ir aprendiendo vocabulario nuevo sobre objetos y ritos litúrgicos. También muy interesante para que vayan captando estos temas y hoy van a tener una idea de qué es la liturgia. Muy bien, entonces eso para que ustedes estén más o menos, saben lo que va a suceder. Voy a empezar con una historia. Dice que en un pueblo lejano, un pueblo donde había mucha montaña, la gente era muy católica, iba a la misa todos los días, especialmente los domingos se llenaba la iglesia. Y el sacerdote, cada vez que iba a celebrar la misa, preparaba a los acólitos en frente para hacer la procesión de entrada. Pero había algo muy curioso, que la gente cuando llegó ese sacerdote al pueblo, pues le daba risa al principio. Es que un acólito siempre tenía que llevar un gatito adelante, amarrado, con una pita. Y este gato, que era el gato del sacerdote, el gato del padre, tenía que caminar también con los acólitos. Porque al sacerdote le gustaban mucho los gatos, imagínense. Y entonces empezaban a cantar el coro, y caminaba el acólito con la cruz alta, los acólitos con las candelas, después vamos a enseñar cómo se llaman también estos objetos. Y caminaba también el gato, su cola bien paradita, y caminaba el gato adelante. Y toda la gente, ay, mira qué bonito el gato, cómo camina. Y subía hasta el altar, y ahí lo ponían bien sentadito. Casi tenía también su colchoncito, y ahí se sentaba el gato. Y todos los domingos la gente miraba, los niños llegaban, y llegaba más gente a ver al gatito, que era muy entrenado para hacer la procesión de entrada. Imagínense. Para decirles que después de un año, ya no era curiosidad. ¿Por qué? Porque todos se acostumbraron. Y era más al revés. Si el gato no caminaba, pues la gente, y el gato, gato tiene que estar allá. Ay, ay, sí, sí, van a buscarlo, saber dónde anda el gato. Y lo jalaban porque tenía que ser parte de la procesión. Para hacer la historia corta, ¿sí? Mira que al sacerdote lo cambiaron para otra parroquia, como siempre pasa, ¿sí? Y obviamente, el gato ya era un poco viejito. Él, el sacerdote, lo llevó con él. Y vino nuevo sacerdote, ¿sí? Y cuando llegó el nuevo sacerdote, en la primera misa, y puso los acólitos, toda la gente empezó a protestar. Bueno, padre, y ahorita, el gato, y la gente estaba escandalizada que no hubo a ver un gato caminando la procesión. ¿Por qué? ¿Por qué piensan? Porque ya era costumbre de ver un gato caminando a la procesión de entrada. Quiere decir que el gato llegó a ser parte de la liturgia, ¿sí? Liturgia de la misa todos los domingos. Y el gato, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a decir el gato, ustedes van a ver si ya está algún gato ahí cerca de ustedes. Por eso el sacerdote se admiró y dijo, bueno, ¿qué es esta historia del gato? ¿Hasta cuándo? Le dijeron, y dijo, no, esa no es parte de la misa, la misa no tiene que ser así, no hay necesidad de poner ningún gato en la misa, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo eso? Es una historia, ¿no? Pero una historia que dice que a veces entran tantas cosas, ¿verdad? Y uno se acostumbra tanto, y yo le digo que a veces nos acostumbramos, perdón, nos acostumbramos no a ver gatos, ¿verdad? Porque en nuestras aldeas y en nuestras comunidades muchas veces se acostumbra de ver chuchos y todo, ¿verdad? Los perritos que van entrando, ¿verdad? Pero yo voy un poquito más porque cuántas veces nos acostumbramos en nuestras iglesias de tener hasta amontonados, hasta basura, arrinconado, en la misma capilla, en la misma iglesia, tanto que llega a ser parte de la misma iglesia. A veces nos acostumbramos de tener hasta material de construcción dentro de la iglesia y ahí sea parte de eso. A veces en la iglesia están haciendo reparaciones y tienen los andamios, los que llamamos andamios, y se quedan ahí añales y cuando se quitan, uno dice, pero qué fea se mira la iglesia sin el andamio. ¿Sí? ¿Verdad? Nos acostumbramos a todo. Porque le digo eso también, esa es la liturgia. La liturgia que hoy vamos a ver, ¿verdad? Y muchas veces es parte de la celebración. Yo le digo algo, una vez un joven me preguntó, me hizo esta pregunta y a mí me hizo reflexionar también, ¿verdad? Me dijo, qué aburrido, no se aburre que todos los días está celebrando la misma misa. Porque todos los días hace lo mismo y va a veces hasta tres, cuatro misas y lo mismo, y lo mismo. No es aburrido eso, me dijo. Sea sincero. ¿Será aburrido? ¿Eh? Para un carpintero todos los días hacer las mesas, para un técnico reparar una computadora o un mecánico reparar los carros que se llena de aceite de cara y llega a la casa todo chuco, ¿verdad? ¿Es aburrido? ¿Es aburrido celebrar la misa todos los días la misma misa? Y la respuesta es no. Porque sabemos que celebrar, la palabra celebrar implica alegría, no implica tristeza. Celebrar, y más que todo, lo que tenemos que saber, qué es estamos celebrando, al final es un encuentro con Jesús. ¿Sí? Entonces, un encuentro nunca es aburrido, ni para el sacerdote, más aún, para los que vienen a estar y participar de la Santa Eucaristía en la iglesia. Muy bien. Vamos a ver un poquito en las hojas, ¿eh? y vamos a dar un poco lectura de lo que tenemos, ¿verdad? Si se preguntara a los católicos la razón por la que asisten a misa los domingos, muchos probablemente dirán que porque es algo muy importante para ellos, o porque les gusta cómo habla el sacerdote que celebra, o porque los católicos tienen la obligación de asistir. Y esta misma pregunta yo se los hago a ustedes, ¿por qué van a la misa los domingos? ¿Por qué van a la celebración de la palabra en sus comunidades? ¿Qué razón? ¿Hay alguna respuesta? ¿Eh? ¿O qué respuesta ustedes dirán? ¿Por qué van a la misa? A ver, levanten la mano quien quisiera decir algo. A ver. Lo primero es que voy con la esperanza de encontrarme con Dios a través de la palabra. Bueno. ¿Alguien más? A ver. Porque realmente vamos a ser parte de la celebración de la palabra e encontrarnos con el mismo Señor. Bueno, entonces ahí estamos viendo que ustedes los dos son catequistas de muchos años, ¿no? Entonces es cierto que tiene que ser un encuentro con Jesús, pero a veces uno va porque la costumbre es decir, yo les cuento algo que a mí me pasó cuando yo tenía mis ocho, nueve años que todos los días mi mamá me despertaba para ir a la misa de las seis de la mañana, pero yo no me gustaba la hora, seis de la mañana ir a la misa, estaba difícil, un día me me despertó y yo estaba más dormido que que despierto, que vivo dijera, ¿sí? Que yo rápido me vestí ni me bañé, ¿verdad? y me fui y en vez de ir a la iglesia me fui a la escuela y cuando llegué a la escuela y estaba cerrada yo reaccioné y dije yo tenía que ir a la misa no a la escuela ¿por qué llegué a la escuela? porque era costumbre de ir a la escuela y ir a la misa casi igual, ¿verdad? ni atinaba para donde iba, ¿sí? y muchas veces eso es lo que pasa también no atinamos y llegamos por eso sin embargo si reflexionamos un poco tendremos que decir que la razón por la que vamos a misa es porque Dios ha llamado no es que nosotros estamos respondiendo más que todo es porque Dios llama primero la respuesta nuestra es después nos llama a reunirnos junto a él en su iglesia para darle gloria agradecerle implorarle ayuda y pedirle perdón muy bien por eso podemos decir que la liturgia es la celebración de un pueblo reunido en nombre del Señor eso es que nos hizo hermanos hijos del mismo padre miembros del mismo cuerpo ramas del mismo árbol ¿entendemos? entonces miramos algo mira ahí dice la sociedad contemporánea en la que hay gente que cree que todo tipo de cosas o simplemente ya no cree nada la fe que nos lleva a la iglesia el domingo mientras un vecino está podando el jardín o de repente está arreglando las flores ¿sí? y otro lee el periódico uno está yendo a la misa empieza a ver ¿sí? empieza a ver alguien está sentado otro está viendo una película otro está en su celular y uno está caminando para la iglesia y saluda a estas personas ¿sí? puede darnos un sentido vivo de vocación o llamado ¿sí? no es que uno es mejor o peor que el vecino no podemos juzgar mira aquel leyendo el periódico cuando puede ir a la misa ¿y por qué se quedó? y empezamos a juzgar ¿no? pensamos que nosotros somos los perfectos los angelitos que vamos a la iglesia pero a veces puede ser que al revés porque yo voy a la iglesia y estoy viviendo una vida peor que la del vecino ¿no? pero hay que recordar ir a la misa tiene que ir a algo que nos va a transformar a cambiar y por eso la importancia de la liturgia en esta historia muy bien por eso ¿cuál es la definición de la palabra liturgia? ¿sí? liturgia viene del griego es dos palabras leitos y ergon no quiero entrar en mucha etimología en mucha raíz de la palabra pero eso para que ustedes lo sepan leitos es pueblo en griego y ergon es acción entonces liturgia quiere decir acción del pueblo la acción del pueblo la palabra liturgia aunque tal vez no la mencionamos en este documento repito si alguien están viendo esta transmisión y quieren tener este documento en sus manos solo mandan por whatsapp muy bien y lo estamos enviando para que ustedes también pueden seguir ¿sí? entonces liturgia la palabra la encontramos muchas veces en la sagrada escritura también incluso está más de cuatrocientos veces en la sagrada escritura la palabra liturgia en el antiguo testamento claro la liturgia que hacían los sacerdotes en el antiguo testamento y también en el nuevo testamento que se menciona mucho san pablo en sus cartas y más que todo la carta a los hebreos ¿sí? la liturgia es la cumbre a la que tiende la actividad de la iglesia por lo tanto un elemento esencial de comunión con la iglesia es la participación en la liturgia la liturgia integra y actualiza las diferentes dimensiones de la vida cristiana muy bien en palabras ahorita vamos a mencionar unos documentos porque ustedes saben que la liturgia más que todo llegó a ser conocida tal cual como liturgia en el concilio vaticano segundo que sucedió hace más de 60 años ¿sí? el concilio que fue una reunión de muchos obispos de todo el mundo con el papa de aquel tiempo que era el papa juan 23 y luego lo siguió el papa pablo sexto ¿sí? sacaron un documento importante en aquel tiempo ¿sí? el documento que era la liturgia para entender cómo podemos mejorar las celebraciones dentro de la misa se llamaba el documento sacro sanctum concilio la palabra en latín la sagralidad de esta reunión del concilio así se llama pero más que todo para que ustedes sepan este documento fue el documento ustedes no sé si alguno de ustedes recuerdan que la misa antes era solo el latín y este documento vino a cambiar para que la celebración de los sacramentos se hagan también en las lenguas locales en este caso el español fue este documento este documento ayudó para hacer ciertos cambios como incluso celebrar la misa que ya no el sacerdote da la espalda al pueblo sino celebrar la misa y ciertos conceptos que se fueron cambiando entonces quería decir que varios papas sacaron documentos y vamos a mencionar algunos de ellos es importante mencionar algunos documentos para que vayamos aprendiendo estos estas citas de nuestros papas el primero es antes del concilio estaba el papa pio 12 que escribió una encíclica la encíclica era mediator de se llamaba la liturgia decía el papa no es solamente la parte exterior y sensible del culto ni mucho menos el aparato de ceremonias o conjunto de leyes y reglas es el ejercicio del oficio sacerdotal de cristo entonces no solamente si vamos a la liturgia no solamente son los adornos que ponemos los colores las mantas que se se arreglan exteriormente en la iglesia no es de cómo vamos a arreglar las flores sino implica este espacio de celebrar algo con cristo y que cristo esté presente la liturgia no es un libro no es una compilación de creencias o dogmas no es un curso que estamos dando ahorita un curso de catequesis sino es la acción de toda la iglesia por medio de signos sensibles y eficaces como por ejemplo en el bautismo la liturgia pide que haya que elemento que signo sensible el el agua que por ejemplo en la confirmación que haya otro signo sensible que sería el aceite el santo crisma entonces esto que va haciendo lo que es la liturgia si y todas estas acciones litúrgicas la oración los sacramentos dan culto a quien a Dios a Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo tenemos la acción trinitaria si entonces en palabras más simples diríamos que la liturgia es el culto espiritual o servicio sagrado a Dios de cada uno de nosotros que formamos su pueblo mira que dice San Juan Pablo segundo el Papa y aquí ya estamos en la página dos tal vez aquí hay algunos están siempre preguntando los el documento de hacerlo llegar pues ahí pueden entrar en la página de Facebook del canal Estela Maris Estela Maris se ve ahí está el número del Whatsapp y pueden ahí hacer llegar el documento si mira que dice San Juan Pablo segundo ¿qué es la liturgia sino la voz unísona del Espíritu Santo y la esposa la santa iglesia que claman al Señor Jesús ven ¿qué es la liturgia sino la fuente pura y perenne de agua viva a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios que es la liturgia la liturgia es el lugar principal del encuentro entre Dios y los hombres de Cristo con su ¿qué? iglesia mira que bello entonces liturgia es acción es un encuentro cuando hablamos de liturgia estamos hablando que yo hago un encuentro personal ¿con quién? con Cristo entonces por eso si uno va a la iglesia va a decir mira que aburrido eso yo no lo aguanto estoy mira prefiero estar en la casa uy es que no entendió que es liturgia es un encuentro cuando un novio va a hacer un encuentro con su novia se pone feliz ¿sí? el encuentro que uno va a la iglesia es un encuentro para que uno entra en esta celebración litúrgica en cada acción litúrgica que realizamos por ejemplo participar en la misa en cualquier sacramento o la liturgia de las horas que son las oraciones que se hacen por la mañana por la tarde por la noche Dios nos hace partícipes de su salvación por eso la liturgia incluye estos elementos primero la presencia de Cristo sacerdote segundo la acción de la iglesia y tercero del Espíritu Santo cuarto está la historia de la salvación que sigue continuada y actualizando que son como se sigue esta acción de la historia de la salvación a través de los sacramentos y la santificación del culto por eso el concilio Vaticano segundo y aquí es vamos a mencionar tres cuatro cosas que habla el concilio de lo que venía hablando y aquí hago el resumen de resumen de resumen de lo que dice este documento del Sacro Sanctum Concilio cuáles son los cuatro o cinco puntos sobre la liturgia dice primero es obra de Cristo liturgia siempre es obra de Cristo no es el sacerdote que hace la liturgia es Cristo segundo tiene como finalidad la santificación la santificación de los hombres entonces la santificación de los hombres nuestra santificación vamos a la iglesia no para pasar el tiempo no para conocer quién vino vamos a la iglesia para santificarnos tercero pertenece a todo el pueblo de Dios porque todos llegamos a ser a través del bautismo sacerdotes no ministeriales sino el sacerdocio común porque recuerdan por el bautismo llegamos a ser sacerdotes profetas y reyes entonces al participar si pertenecemos a este pueblo cuarto hay gestos y palabras si hay gestos y palabras que llegan a dar sentido y realizar que es ser parte de la iglesia cinco configura y determina el tiempo de la iglesia esto va a ser la segunda clase el ciclo litúrgico porque viene tiempo de cuarismo porque es tiempo de de pascua porque vamos entendiendo el camino de Cristo que le llamamos el camino escatológico igual como hay un ciclo litúrgico es como un niño que es pequeño y va creciendo esas etapas de la vida y de último por todo esto la liturgia es fuente y cumbre de la vida de la iglesia fuente y cumbre de la vida de la iglesia y esta frase que yo quisiera que la marquen porque esa es la definición exacta de liturgia si alguien le dice que es liturgia el concilio Vaticano segundo dice la liturgia es fuente y cumbre de la iglesia si de la vida de la iglesia si y esto lo miramos en la página dos abajo ahí donde está bien marcada fuente y cumbre o culmen de la vida cristiana que quiere decir eso en la celebración litúrgica es donde se verifica y tiene su más explícita expresión ese modelo de iniciativa y respuesta de la acción de vida y la cooperación humana entonces cuando decimos fuente que es el fuente punto de partida fuente donde empieza la vida en Cristo la vida en la iglesia donde empieza en la liturgia donde llega el culmen la cumbre en la liturgia entonces es principio y es punto de partida y es punto final la liturgia nos marca nos marca como cristianos tanto nos marca que recuerdan la historia del gato mira el gato estaba llegando a ser como parte un objeto litúrgico aunque no era fue inventado tenía que ser en la procesión de entrada pero no tenía sentido pero si tiene sentido el color que pone el sacerdote eso si es parte de la liturgia tiene sentido que el sacerdote toma agua y dice la frase yo te bautizo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo ahí inicia es fuente y también culmen cumbre ahí tiene el sentido si me van entendiendo si al final tienen preguntas incluso los que están viendo por el canal si tienen preguntas la pueden ahí escribir la pregunta y después miramos y damos también ciertas respuestas página 3 porque ahorita ya todavía la liturgia pues nunca puede ser un asunto privado individualista donde cada quien reza sus devociones privadas encerado en sí mismo liturgia no implica privacidad la liturgia no se hace a solas por eso no tiene sentido que un sacerdote por X razón solo celebra la misa solo solo no tiene sentido de hacer un matrimonio solo la pareja y los testigos solo ellos no tiene sentido de hacer una ordenación sacerdotal solo el obispo y el sacerdote no si tiene que ser el sentido diferente aunque hay ciertos momentos que ciertos sacramentos tuvieron que ser a solas yo les doy el ejemplo de un sacerdote que era obispo que tenía que celebrar la misa en la cárcel solo con una gota de vino y un pedacito de pan y celebraba la misa y la palma de la mano era el altar pero ¿por qué? porque estaba en la cárcel es la historia del cardenal vantuan francisco vantuan que tuvo que pasar 13 años en la cárcel y él pedía un poco de vino porque le decía tengo dolor de estómago será que me dan un poco de vino pero él lo quería para su eucaristía y un pedazo de pan y él celebraba la misa con ambas manos a solas era misa claro estaba celebrando aunque a solas pero por la circunstancia por estar en la cárcel ¿entienden? hay sacerdotes que están enfermos esta vino la pandemia muchas misas por varios tiempos teníamos que celebrar a solas pero la liturgia es no tiene que ser algo privado ¿sí? no es nunca puede ser individualista es la iglesia la comunidad eclesial la que celebra la liturgia incluso cuando les voy a dar un ejemplo nosotros los sacerdotes cada mañana cada tarde y noche tenemos que rezar la liturgia de las horas que son nuestras oraciones que también varios laicos lo rezan ¿no? los laudes las vísperas y uno dice uno un sacerdote lo reza solo ¿no? pero aunque lo está rezando solo está rezando con toda la iglesia porque también en varios lugares hay sacerdotes hay religiosos leyendo y rezando lo mismo por eso no se hace privado se hace en conjunto cuando se celebra una misa aquí en Guatemala mañana es el séptimo domingo del tiempo ordinario lo mismo se celebra la misma misa en Argentina en Colombia en Japón en Australia y aunque aquí de repente se celebra con poca gente y otra se celebra un catedral es la misma misa la misma eucaristía por eso eso es lo que hace la liturgia por eso la liturgia es fuente y cumbre de ahí empieza y ahí finaliza ¿si? muy bien por eso tenemos que también hacer la diferencia de la acción litúrgica que es instituida por Jesús y también la acción que tenemos que cambiar o no hacer hacer casi que sea la misma cosa lo que llamamos la devoción popular que es una procesión por ejemplo procesión de Semana Santa ¿será que la procesión de Semana Santa es un acto litúrgico? no una procesión es devoción popular cuando uno va a la iglesia se pone de rodillas a rezar el rosario ¿esa es una acción litúrgica? no es una devoción popular ¿qué es lo que hace una acción litúrgica? tiene que ser una acción de un sacramento o algo que implica que va a haber presencia de Cristo en medio si algunos se reúnen en la iglesia para celebrar incluso la palabra de Dios en sus comunidades pues esa es una acción litúrgica porque se va a dar la comunión va a haber la presencia de Jesús ¿me entiende? bueno vamos a ver las características de la liturgia aquí voy a necesitar la ayuda de ustedes muy bien cuando uno escucha estoy en la página 3 abajo donde dice características de la liturgia cada uno cuando uno escucha por ahí que aburrida es esta ceremonia o esta misa o este bautismo es porque no se entiende lo que ahí se está realizando y viviendo y saboreando lo que veníamos diciendo por eso es bueno que ahora miramos las características de la liturgia yo aquí atrás puse en el pizarrón en medio características de la liturgia y alrededor vamos a pegar ciertas características y entender cuáles son estas características vamos a empezar con la primera ¿qué dice? ¿cuál es la primera? la liturgia es trinitaria ¿quién tiene la trinitaria? vamos a ver ¿alguien tiene la hoja trinitaria? ¿quién la tiene? que venga por acá muy bien entonces trinitaria sube ahí depende cuánto uno hace deporte ¿verdad? vamos a ver qué veloz viene ahí muy bien excelente ahí la liturgia es trinitaria ¿sí? ¿qué quiere decir trinitaria? es obra de la trinidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ¿sí? el Padre es fuente y fin de la liturgia por una parte la iglesia unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo bendice al Padre por su don inefable mediante la adoración la alabanza la acción de gracias muy bien seguimos número dos la iglesia es que perdón la liturgia es cristo céntrica ¿quién la tiene? la palabra entonces Aida la iglesia es cristo céntrica ¿qué quiere decir cristo céntrica? tiene como centro ¿a quién? a Cristo resucitado y glorioso nos reunimos en cada sacramento en torno a Cristo y por medio de él en torno al Padre en unión con el Espíritu Santo y Cristo nos comunica su salvación su amor su misterio que sacia nuestra sed de felicidad entonces ya tenemos ahí poniendo alrededor de las características pasamos a la tercera la liturgia es esa palabra un poco difícil pero la vamos a explicar pneumatológica ¿qué quiere decir pneumatológica? ¿quién la tiene esta frase? que se acerca por acá pasa adelante Viviano la iglesia perdón la liturgia es pneumatológica ¿quién lleva a cabo esta fuerza salvadora a la liturgia? ¿quién es? ¿quién es el autor? el Espíritu Santo con su acción invisible pero real y eficaz es el Espíritu Santo el que santifica el agua del bautismo para que Cristo nos limpie del pecado y nos regenere en funda la vida nueva es decir la vida divina y trinitaria entonces ya hemos visto tres trinitaria cristocéntrica pneumatológica ¿sí? todos giran alrededor de la santísima trinidad vamos a pasar a la cuarta la liturgia es ¿qué? eclesial eclesial ¿quién tiene la frase? prepárense y pasen para ponerla también ¿qué quiere decir eclesial? no es acción privada es acción de la iglesia quiere decir la liturgia es eclesial porque la iglesia es la iglesia y es la iglesia la que celebra cada liturgia y cada uno de nosotros que formamos la iglesia recibimos esta gracia estas funciones esta participación dentro de la iglesia la iglesia que hace vida la misma liturgia cuando una mujer quiere ir a cocinar una sopa tiene que preparar pero si prepara todo no tiene la olla en que hace no 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 puede poner los vegetales el pollo dentro del fuego necesita la olla la liturgia es que recibe todas estas acciones dentro de esta olla ¿si? la liturgia es como la olla y ahí se recibe todas las acciones que se hacen en la iglesia ¿me entiende? ese es el sentido ahí está la olla esa es la liturgia se recibe y eso es lo que hace buena la sopa la gracia la gracia de los sacramentos la gracia de la santificación ¿si? número cinco ¿si? la liturgia es jerárquica quiere decir que tiene un orden establecido no es inventada no es cada uno que inventa las citas bíblicas ¿no? ¿quién tiene la frase jerárquica? que pasa por acá pasen y una vez que mencione pasen a pegar ahí alrededor mira vamos armando las características es jerárquica sobre todo sabemos que hay un solo pan y un solo cáliz que nos une alrededor del altar como hay un solo obispo que junto con los sacerdotes y los diáconos celebran la eucaristía por eso nos sentimos parte de la iglesia cuando hay un obispo sacerdotes y ustedes los laicos y por eso la liturgia también se hace jerárquica otro punto la liturgia es simbólica porque es simbólica porque hay muchos signos la liturgia se expresa con símbolos con signos que que son realidades divinas hay palabras hay gestos como hemos dicho los sacramentos hay cierta simbología porque el aceite de los catecúmenos se pone aquí en el pecho y no se pone en la frente tiene sentido es simbología y porque el santo crisma se pone aquí arriba porque el obispo pone las manos sobre el sacerdote todos esos detalles los vamos a ver en estos cursos el sentido la simbología porque el sacerdote tira un poco de agua dentro del vino durante la celebración esta simbología muy bella porque el sacerdote quiebra un pedazo de pan y la tira en el cáliz antes de comulgar ¿me entienden? esa simbología seguimos la liturgia es bella bella y eso es importante mencionar eso es bella porque la belleza es también imagen de Dios y para entender que es algo de Dios tiene que ser bella por eso tenemos que preparar la liturgia bien con bonitos cantos no que uno llega el domingo y no hay quien canta y empieza a cantar uno y del medio de la misa alguien grita más y ahí vamos haciendo una como si fuera la sopa que hacía mi abuela que tiraba de todo lo que encontraba en la casa no la liturgia tiene que ser bella preparada que cuando va a llegar la eucaristía no hay espontaneidad tenemos que preparar bien las cosas para que sea bella que no llega el sacerdote todavía la iglesia está cerrada las comunidades y que vamos a hacer y el micrófono y empieza a chillar sin preparación ¿me entienden? sí muy bien la liturgia es participativa quiere decir tenemos que participar participar y donde todos tenemos que tomar parte el sacerdote que preside en nombre de Cristo el pueblo que participa como pueblo sacerdotal pueblo de reyes pueblo de profetas muy bien la liturgia es también creativa creativa y aquí tenemos que entender que quiere decir creativa creativa la iglesia no quiere liturgias frías aburridas ¿sí? también tiene que ver un margen de creatividad por eso cuando hay por ejemplo una pareja que cumplió 25 años de matrimonio ahí puede ser un poco de creatividad llevar a la a la pareja a la iglesia al altar que se les puede dar una candela aunque no dice específicamente eso pero cuando se hace se van a sentir más contentos porque no solamente participan sino también estamos siendo un poco creativos ¿sí? que cuando es la fiesta de la virgen de guadalupe ahí se llevan a los niños vestidos de traje típico esa es creatividad dentro de la misa y se hace la bendición de todos los niños por eso este margen de creatividad hace bien para que la liturgia sea más bella más se entiende más ¿sí? cuando ponemos a un monición a un monitor que lea antes de las lecturas es para que sea una más bella más participativa y también que sea creativa seguimos la liturgia es pascual cuando decimos pascual aquí quiere decir que es el centro para nosotros los cristianos porque sabemos que estamos participando en el misterio de pascua ¿cuál es el misterio de pascua? la pasión la muerte y la resurrección bueno sepultura y resurrección de Jesús entonces cada vez que celebramos una liturgia estamos recordando esta etapa pasión muerte y resurrección del Señor no estamos celebrando una liturgia solo para que Cristo murió y se quedó muerto también es Cristo resucitado y al final la liturgia tiene sentido porque se celebra al Cristo resucitado y luego todavía nos faltan tres la liturgia es sagrada claro sagrada ¿por qué es sagrada? porque busca el encuentro con la invisible busca que nosotros también llegamos a ser santos mientras en un libro podemos buscar a Dios en la liturgia encontramos a Dios si uno quiere saber de Dios buscan un libro pero si tú quieres hacer un encuentro con Dios ¿qué va a hacer? participar de la liturgia uno puede decir mira padre yo no voy a la iglesia porque en mi casa tengo mi altarcito y ahí pues yo con mi altarcito yo me siento feliz porque ahí está Dios conmigo espere estás conociendo a Dios está bien pero el encuentro con Dios es en la liturgia en la iglesia donde se celebra que es diferente ¿me entienden? es diferente de hacer de ir a hacer un viaje a un santuario ¿verdad? y uno va hasta con a veces van al santuario y de regreso ya con cerveza y haciendo escándalos ¿verdad? porque bueno es como una excursión ¿no? pero qué diferente es cuando uno va a una basílica a un santuario hace su confesión participa de la misa comulga y ya regresa lleno de gracia de Dios entonces ahí participó la liturgia y su vida hizo un encuentro con Jesús bonito ¿no? yo estoy hablando lo más sencillo posible para que ustedes me entiendan ¿sí? pero así tiene que ser ¿sí? y luego las últimas la liturgia es cíclica y eso va a ser la segunda clase de hoy para que también sintonicen pueden entender la liturgia es cíclica quiere decir que hay unas etapas como hay el tiempo de adviento tiempo de navidad tiempo ordinario que ahorita estamos en el tiempo ordinario luego viene el tiempo de cuaresma tiempo de pascua y ahí vamos ¿por qué hay este ciclo de la liturgia? porque gira en torno al misterio de Cristo en círculos que ascienden siempre hacia la vida eterna misterios gozosos en adviento y navidad misterios luminosos en tiempo ordinario misterios dolorosos en el tiempo de cuaresma misterios gloriosos en el tiempo de pascua pentecostés por eso todos estos misterios nos preparen para la segunda venida de Cristo y de último la liturgia es escatológica una palabra grande que quiere decir que nos lleva para el final ¿si? es escatológica mira siempre el fin de los tiempos la Jerusalén celestial donde se celebra la eterna liturgia en compañía de los santos y los ángeles del cielo donde está el banquete porque aquí celebramos la liturgia pero en el cielo va a haber la liturgia eterna ¿si? por eso queridos esas son las características y ojalá que algo vayamos aprendiendo hoy ¿si? ahorita va a haber momento que podemos también compartir y ver cuáles de estas características más a mí me llama la atención ¿qué he aprendido? porque eso va a ser nuestro encuentro juntos en grupitos así como están y ustedes que están en su casa pueden todavía pedir el documento lo pueden pedir para que lo tengan en sus manos vayan también cada día aprendiendo algo más y me alegra mucho que hay mucha gente también viendo esta transmisión ¿verdad? y participando de esta clase a los que están tal vez entraron tarde vamos a tener otras dos clases la segunda clase va a ser sobre el ciclo litúrgico muy interesante con un diácono de Perú el diácono Nefer que ya está con nosotros y luego en la tarde vamos a tener la tercera clase sobre los objetos litúrgicos que va a ser en las manos del padre Eduardo de la orden de los escalabrinianos él es de Colombia para que también vayan escuchando esta clase muy interesante bueno esta es la liturgia entendieron un poco hoy aprendieron un poco más que la liturgia es algo no es un libro no es una catequesis sino cuando hablamos de liturgia estamos hablando de algo que nos ayuda a hacer nuestro encuentro personal con Cristo ¿si? esta es la liturgia no es algo muerto no es que como vamos a ir a un entierro a un funeral sino que vamos a hacer este encuentro con Jesús que es el Jesús de Pascua el Cristo que ha resucitado que el Señor les bendiga ahorita vamos a cerrar esta transmisión y vamos los que están aquí las todas las catequistas que están aquí presentes vamos a hacer trabajo en grupo que el Señor les bendiga muchas gracias 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 gracias